Ahí vemos entonces las principales imágenes de lo que ocurría anoche en el Estadio de la Gloria en Alta Córdoba donde el equipo de Jorge Gizzo consiguió una importante victoria ante un perrocarrío este alicaído que no demostró demasiados armas, aunque por momentos metió bastante miedo en el arco de Laureano Tombolini. Vamos a ver esta jugada polémica por cierto, porque Lautaro Trullet en el piso, cae encima de la pelota y el árbitro Giannini vio penal, cobró penal y por eso ese quien Lázaro de los 12 pasos le pegó de izquierda se la puso en el palo izquierdo del arquero que se había tirado para el lado derecho para anotar el primero del instituto y empezar a soñar, de todos modos el partido no estaba liquidado, era el primer tiempo, faltaba mucho y Ferro de Apoquito que empezaba a llegar al arco de la gloria mientras sus hinchas cantaban escuchamos como cantaban y alentaban durante todo el encuentro tiro libre, Lázaro, después Rébola de cabeza y Nadaya de cabeza nuevamente para anotar lo que fue el segundo, y ya lo dice el Raján dos cabezazos en el área, es habitualmente gol y así lo fue en este caso no hubo excepción a la regla y fue Nadaya el que con la testa le dio el segundo instituto Nadaya, un jugador interesante, importante, que no viene jugando mucho de titular, no lo pone tanto Jorge Siso y después fíjense este golazo de Toneto, impresionante, le dio de volea, de media distancia, le clavó en el ángulo no llegó Laureano Tombolini para contener semejante disparo, ahí está, ya se moría el partido pero este gol le dio oxígeno y aire a Ferrocarril Oeste para meterlo en un arco de instituto en los últimos minutos que no vamos a decir que terminó pidiendo la hora, pero deben haber preguntado a algunos cuánto tiempo queda para que termine este encuentro y quedarse con la victoria